¿Recuerdan la pijama de panditas que usaba Canelo Álvarez en una foto en redes sociales? Bueno, pues si eres de los que se enamoraron de esas caritas negro con blanco y deseaban irse a dormir con ella, tu sueño puede estar más cerca de lo que piensas. Y es que el boxeador mexicano reveló previo a la pelea que subastara este atuendo de la reconocida marca de alta costura Dolce & Gabbana. Dicha vestimenta supera los 4 mil dólares. ¿O que creían que por los pandas saldría hasta regalado? Pues no, la seda es muy costosa. Este evento se llevará a cabo posterior al combate ante Daniel Jacobs. Este outfit también incluirá los tenis que luce Álvarez en la fotografía de la famada marca española Valenciaga, con valor aproximado de mil dólares. El dinero recaudado será enviado a las fundaciones que apoyan a los niños con cáncer. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes!